Vamos a empezar con el debate respectivo. Tiene la palabra asambleísta Jimena Ponce. Buenos días, compañeras, compañeros. Pediría, por favor, que me ayuden con una presentación. Efectivamente, como ya ha comentado el presidente de nuestra comisión, Raúl Abad, esta ley viene a ser un... continuar con un proceso de cierre de las universidades, un lamentable hecho que vivimos en el país, pero necesario hecho y decisiones que tuvieron que tomarse respecto a la calidad del sistema de educación superior, que en ese entonces era poco deseable. Y esto me parece importante para la ciudadanía que nos escucha, para los y las asambleístas presentes. También me parece interesante relacionarlo con todo el proceso de transformación del sistema educativo. No es una ley aislada, no es una ley que por procedimiento tiene que cumplir con uno que otro término legal y nada más. Me parece que tiene un significado bien importante porque nos hace reconocer que todas las leyes tienen cierta interacción. Creo que todo el proceso, si seguimos con las láminas, todo el proceso de transformación de la educación viene también desde la educación básica. Las reformas que se plantearon y que fueron aprobadas en este seno de la Asamblea Nacional a la Ley de Educación Intercultural permiten también ir preparando todo el proceso de formación previo. Todo el proceso de formación previo que tienen los y las jóvenes antes de su proceso de educación superior. Vemos incrementos en la tasa neta de matrícula. Si en el 2007 era el 92%, estamos incrementando la hora a sobre el 96%. La educación privada que lamentablemente se convirtió en eso, en un negocio privado desde una concepción absolutamente mercantilista. Los grupos humanos que han sido usualmente relegados de indígenas, afroecuatorianos que tenían muchas menos oportunidades para poder ingresar al sistema educativo. Los jóvenes de estratos pobres que no soñaban ni siquiera con entrar a la educación básica, mucho menos a la educación pública. Y en la educación superior, pues grandes pasos también se han venido dando no sólo desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior, sino también desde la misma Asamblea Constituyente, cuando se inició ya la evaluación de la calidad de la educación y de las instituciones de educación superior. En ese sentido, vale la pena señalar, por ejemplo, que el sistema de educación superior ha merecido una inversión de casi cerca hasta el 2015 9.500 millones de dólares correspondientes al 2.12% del Producto Interno Bruto. Esto da cuenta de la importancia que se está dando, esto da cuenta de a dónde va el destino de los fondos públicos y cuáles son las decisiones que este proyecto de Revolución Ciudadana van tomando en la gente. Es ahí donde se está invirtiendo, es ahí para donde va el presupuesto público. Parte del mejoramiento de la calidad del sistema educativo de educación superior tiene que ver con la planta docente de las universidades y escuelas politécnicas que creció en 4.000 docentes, 4.000 profesores y profesoras universitarios que además van también incrementando no sólo en números sino también en calidad, porque ya van con la cualificación de maestrías o de doctorados, con lo cual se puede estar pensando en que la universidad realmente va a pasar por estos procesos de investigación, de consolidar procesos de investigación, de docencia y de la relación con la comunidad. Y quisiera también atar, si este es parte del objetivo de mi presentación y de mi ponencia, es la de atar esta cierre de las universidades y toda la discusión que hacemos desde la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología al próximo paso que tiene que ver con el Código Ingenios, en donde se habla de la estructuración de un sistema de educación universitaria, de un sistema de innovación, de un sistema de generación, de creatividad y de sustento para la base de la economía social del conocimiento. Aquí me parece importante relevar que si no tenemos un sistema universitario fuerte, mal tendríamos entonces como resultante un sistema de generación de la innovación también fuerte y estructurado. Por eso la importancia de avanzar en este tipo de leyes, articulándolas a las restantes. Ya el compañero presidente de la Comisión señalaba algunos de los costos de esta mala educación, de estas universidades que lamentablemente entregaban algo que no habían ni siquiera ofrecido, sino que entregaban mediocridad a toda la sociedad ecuatoriana. 38 mil estudiantes y 48 millones de dólares es en números lo que ha costado, pero finalmente son 38 mil proyectos de vida que se vieron en algunos casos truncados, 38 mil proyectos de vida que se vieron aletargados o se vieron afectados al haber tomado esa decisión en un sistema universitario que no respondía a las necesidades ni individuales, peor aún las sociales y colectivas. Las instituciones de educación superior suspendidas corresponden 13 a creación por ley y una a creación por decreto, por tanto, se están derogando las 13 leyes que crearon aquellas que pasaron por el proceso del Congreso en ese entonces. Pero quisiera hacer también algunos aportes al informe. Definitivamente el informe lo aprobamos en la Comisión una vez que se ha socializado, que a través de los sitios web y de sistemas virtuales se ha entregado este informe a los diferentes actores de la sociedad. Hemos tenido también preocupaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la constitución del fideicomiso. Creo que debe quedar absolutamente claro que el fideicomiso viene a ser un instrumento de este proceso de cierre. No viene a ser el cierre en sí mismo, la entidad encargada del cierre. Para eso existe el Consejo de Educación Superior que tiene todas las potestades para la relación con las universidades y el fideicomiso viene a ser este administrador de bienes, de recursos, que de acuerdo a la ley irá determinando cómo es su entrega. Por tanto, en el artículo 3 de la propuesta de ley me permito señalar que se sugerir una redacción tal cual consta en la pantalla que el objetivo del fideicomiso será constituir el patrimonio autónomo con los activos de las entidades señaladas en el artículo precedente, el artículo 2, para pagar con los resultados de su administración los pasivos a favor de los trabajadores del sector público y las acreencias establecidas en el artículo 7 de la presente ley y transferir los excedentes en caso de haberlos a favor de las instituciones de educación superior beneficiarias. Dejar con más claridad el funcionamiento del fideicomiso en su responsabilidad de administrar recursos únicamente. Pero también se debe proceder a una revisión de los plazos. Conocemos y en los informes que han sido entregados a la comisión constan el estado que se encuentra cada una de las universidades por cerrarse de estas entidades, digamos que jurídicamente todavía existen, respecto a los juicios, algunas demandas que están presentes y deberíamos establecer los plazos en función de cada uno de estos diferentes momentos de juicios y de procesos en los que se encuentran cada uno de ellos. Así que me parece que el plazo no será uno en absoluto, sino debe ser relativo a cada uno de los estados en los que se encuentran las universidades. Sobre el monto máximo de las acreencias que está en el artículo número 8, se señala que el fideicomiso pagará a las acreencias a favor de personas naturales, jurídicas, públicas y particulares por un máximo de 150 salarios básicos unificados. Aquí hay que dejar claramente que a personas naturales se establece ese pago, pero a excepción de las acreencias en favor de las entidades del sector público. Me parece necesaria esa aclaración, de tal manera que los saldos para la institucionalidad pública se los cubran con el fondo y los recursos que estarán reunidos en este fideicomiso. Y finalmente, en la disposición transitoria única, más lo señalado en el artículo 15, más lo señalado en el artículo 16, hay que armonizarlas. Todas estas tres disposiciones señalan el plazo y el tipo de documentos y de insumos que se van a entregar, sea el CES o sea el fideicomiso. Creo que aquí hay que dejar claridad qué corresponde al CES, en qué tiempo hay que hacerlo, qué corresponde al fideicomiso. Esa armonización, nada más, me parece que hay que hacerla en esta última, dos artículos últimos de la disposición transitoria. Con esos aportes espero entonces que en el transcurso de las siguientes semanas podamos entonces seguir a través también de sus comentarios y observaciones, seguir aportando y construyendo de mejor manera esta ley tan necesaria que da cuenta de un momento oscuro, que da cuenta de un momento triste, pero finalmente también que ha tenido un final exitoso para aquellos chicos y chicas que vieron finalmente su destino recogido en las universidades del sector público. Vale la pena señalar que el 70% de las personas que estuvieron, de los jóvenes que estuvieron en estas universidades cerradas fueron recogidos o fueron encauzados hacia universidades de categoría A y de categoría B. Esto da cuenta también que su nivel académico elevó. Y ese yo creo que es el tipo de decisiones que nos permiten decir que aquí estamos construyendo una sociedad del conocimiento. Muchas gracias. Gracias.